Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como una nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento llena de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento llena de ángeles, a escondidas, a escondidas, y el de ángeles, tengo que amarte, como un cubarde, a escondidas, cada tarde, te siento llena de ángeles. Música Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío. Nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me preguntan por qué te quiero, contestaría que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionabas Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces cuando me enciendes, de amor me muero pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionabas Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Quanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Toda mi vida, viviste junto a mí, y poco a poco, me acostumbré a ti. A cada instante, te presentí tristeza, fuiste como mi amante, como mi compañero. En el silencio, sentí tu frialdad, y entre la gente, probé tu soledad. Pero esta noche, no soy ya tu prisionero. Ella me ama, y yo también la quiero. Adiós, 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 te digo adiós tristeza. Adiós, 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 no soy tu prisionero. Adiós, 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 te digo adiós tristeza. Adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Por eso esta noche, te dejo vieja amiga. Adiós, 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 te digo adiós tristeza. Adiós, 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 no soy tu prisionero. Adiós, 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 te digo adiós tristeza. Adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Adiós, 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 ad Gracias por ver el video. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame, abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final contigo, contigo contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, contigo amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, contigo amor mío hasta el final. Contigo, contigo, contigo amor mío hasta el final. Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa. Me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espina que de vez en cuando gira y que me ha tocado a ti. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tan bajas en su olor. Porque soy amor de tango, porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas. Esas de las que doy yo. Muñecas locas. Muñecas locas. Muñoz. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, mi fascina se meterá en paz al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara lo que venga controlando en corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas penas que de Dios. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, mi fascina se meterá en paz al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, soy un puro amor de tango, mi fascina se meterá en paz al amor. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. ¡Gracias! 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 A él le faltó la ternura y fue torpe con tu amor por el deseo de saciarse jamás de ti se acordó. Yo te borré esa tristeza, que al marcharse te dejó Y te hice una paloma, que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez El que te abrió con caricias y el que más te conoció ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Si quieres ser mi amante Claro, ella pasa junto a mí Pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo Ella me dispara el corazón solo Con el fuego terciopelo de su mano Y se acerca demasiado a mí Oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Sin poderlo remediar Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero En giro más toda vida, solo tú. Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. 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 Aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar. Maite, si un día sabes que he muerto ausente de tu querer. El sueño de la muerte, despertaré. Te quiero más todavía, solo tú. Vuelvo a tu imagen bella en mi memoria a ver como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Te quiero más todavía, solo tú. El sueño de la muerte, el sueño de la muerte, para morarte, despertaré. Maite, yo te quiero más todavía, solo tú. Maite, yo no te olvido. 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 Bueno te olvido. Ponda tu vivo. No te olvido. Preguntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, buenos días, corazón. Dulces buenos días, corazón. Corazón, pequeña guerra, dulce rendición. Por la mañana, con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo. ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, buenos días, corazón. 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 Dulce buenos días, ¿cómo the voicesなので dich долларов? Dulces buenos días, horas van a estar con nosotros. Será tan de verdad como el fuego y el viento. No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento. Será fuerte y capaz, será grande y audaz como las tempestades. Y pequeño a la vez, refrescante a la vez, como lluvia de abril. Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti. Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz. En mi próximo amor no habrá nunca rencor y silencios que llenen. Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras. Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños. Y hasta el último adiós, sentiremos los dos la alegría de vivir. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor. En su piel grabaré la venganza más dulce para ti. Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor. Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí. Yo sé bien que ese amor. Yo sé bien que ese amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas ya dejas huelgas. Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir a dar más tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto a venir a dar más tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en el amor La huella de tu campo es chorraíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es campo Has vuelto a venir a dar más tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto a venir a dar más tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en el amor La huella de tu campo es chorraíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu campo es chorraíces, Melina Si la sangre no ardiera, Melina La sangre no ardiera, Melina A ser la sangre no ardiera, Melina Y itsas ansias de ser hoy me dejarán descansar La sangre no ardiera, Melina Y si la lluvia borrará en ti, Melina Esos sueños de aire, Melina Que te obligan a escapar, Melina Cisioneros en libertad, noches sin final, corazones en libertad, perros sin guardián, que amarga miel, que saladaza, es la soledad, si supiera llegar a ti, y entregarte la fe, y la inocencia, que perdí, si quisieras volver a mí, con el alma en la cara, y sin nada, que fingir. Cisioneros en libertad, somos tú y yo, Corazones en libertad, Cuerpos sin calor, que amarga miel, que saladaza, es la soledad. Cisioneros en libertad, Cisioneros en libertad, De alas de papel, que amarga miel, que saladaza, es la soledad. Mil lágrimas son caen en la ciudad Surgen del cielo como la verdad Y me pregunto quién podrá pensar En mi camino nunca lloverá Cae la lluvia Tuve lluvia Oh lluvia Tuve lluvia Escuchame tú Tú que crees en mi Señor y dueño en tu piel está Ven cuidado Y al llover nunca se sabe Quien será amor Oh lluvia Justa lluvia Cae la lluvia Oh lluvia No lluvia Oh lluvia Die Para que sin desesperarme en ti Para que entiendas ya de irse y Solo somos uno más Cuando llueve la ciudad Oh, no, oh, lluvia Justa lluvia Porque lluvia Oh, lluvia Cae la lluvia Fresca lluvia Dupe lluvia Oh, lluvia Dupe lluvia Oh, lluvia Limpia lluvia Dupe lluvia Cae la lluvia Dupe lluvia Dupe lluvia Tuve lluvia Tuve lluvia Tuve lluvia No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas de oro y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la ¡Gracias! 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 Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te das amor, algo de mí. ¡Gracias! 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 Y yo he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Y me ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley ¡Gracias! Por más que quieras callar No podrás evitar que tu corazón hable por aquí Y me tendrás allí Donde estés, y con quien estés ¿Y con quien estés? ¿Y con quien estés? Estés, y con quien estés? ¡Gracias! 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 Tengo mucha suerte ¡Gracias! 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 Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, ¿por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz, muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz. Dí que no es inútil tu deseo y moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porquí. Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. Mira mi muerte. ¡Gracias! 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 Deja que entre en tu mirada y descúbreme la mía, desnúdate Desnúdame, que tu boca sea mi boca y mi risa, tu alegría, desnúdate, desnúdame Y así desnudo el corazón, podré sembrar en ti el amor Que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame Que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdame Deja que te cuente todo y háblame como es tu vida, desnúdate, desnúdame Que al amarnos se hagan libres todas nuestras fantasías, desnúdate, desnúdate, desnúdame Y así sin miedo entre los dos, se hará más grande nuestro amor Que tu vuelo sea mi vuelo y mis ojos sean tu guía, desnúdate, desnúdame Que mi alma sea tu casa y tu cuerpo sea la mía, desnúdate, desnúdate, desnúdame 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 D-esnúdame D-esnúdame Mi lágrimas son caen en la ciudad, surgen del cielo como la verdad Y me pregunto quién podrá pensar, en mi camino nunca lloverá Cae la lluvia, dulce lluvia Oh lluvia, dulce lluvia Escúchame tú, tú que creces Señor y dueño en tu pedestal Ten cuidado, que al llover nunca se sabe quién será amor Oh lluvia, fusta lluvia Cae la lluvia Oh lluvia Oh lluvia ¿Para qué sirve saber mentir? ¿Para qué engañarme y decir que solo somos uno más cuando llueve la ciudad? Lluvia, justa lluvia, dulce lluvia, lluvia, caerá lluvia, fresca lluvia Dulce lluvia, oh lluvia, dulce lluvia, oh lluvia, limpia lluvia, dulce lluvia, Carla Lluvia Trofe Lluvia Justa Lluvia Oh, Lluvia No me llaman la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir, mi amor Por amor tengo alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir, mi amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Mi vida Sí es morir, mi amor Y por amor tengo alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Me lanzo dios Vivir así es morir, mi amor Y ya no puedo más Vivir así es morir, mi amor Vivir así es morir, mi amor Vivo así es morir, mi amor No quiero más, ya no puedo más 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 Oriar Django 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!